La afición presiona la directiva. Ayer surgió el hashtag, el numeral, la etiqueta. Sin refuerzos no hay abono. Dionisio Estrada, ¿qué te parece esta reacción de la afición? Bueno, sí, bueno, está en su derecho. Sienten que el América se ha quedado corto en las contrataciones, en auténticos refuerzos y no solamente en incorporaciones, en los últimos torneos. Y es justo que ellos reclamen. Al final de cuentas hay mucha gente que va y paga su boleto porque quiere ver a un equipo mucho más competitivo. Ahora, ya se tocó el tema de Diego Valdés, ya América está viendo el tema de Israel Reyes, el jugador del Puebla. Da la impresión que la directiva o el América sí tiene intenciones de traer dos, tres jugadores que, por supuesto, aporten y refuercen al equipo. Otros, en cambio, no veo claro después de 23 días. Hoy son 25. Ah, ya 25 días de la eliminación. Pero eso es una muy buena noticia, ya oficial los de Diego Valdés. Ese es un gran refuerzo para la América. Soy inteligente, Adal. Sí. No, no, no. Cambio de juego. Muy buena. La hizo bien, la hizo bien. Es un buen elemento para la América. La reconozco. ¿A qué hora van a contratar ustedes? Pero estamos hablando de Chivas o de América. De los dos. Ahora, cuando dice usted, me encantaría yo tomar decisiones en Guadalajara. Lastimosamente, no tengo ese poder. Qué bueno que me dices eso. Ojalá. Si tú tomaras las decisiones, no hubieras dejado pasar 25 días. No, por supuesto que no. Perfecto. Y tampoco hubiera dejado el entrador. Ahorita te lo digo. No hubieras dejado el entrador. Perfecto. Si has estado promoviendo como a tres o cuatro. Como promotor, ¿eh? Sí, 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 sí. El gráfico. Vamos con César Caballero. De Tecamachalco. Vamos con César Caballero. César, ¿es oficial? Diego Valdés. Hola, Alvarito. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, ya es oficial. Digamos que ahora sí el Club América ha decidido hacer el anuncio de este fichaje que ya estaba cerrado desde el fin de semana pasado cuando Diego Valdés incluso ya conoció a Santiago Solari, conoció a sus compañeros antes de que se marcharan de vacaciones. Realizó las pruebas médicas que sabemos que en la mayoría de los casos son puro protocolo. Sin embargo, el cuadro americanista ha decidido que fuera hasta el día de hoy cuando lo anunciaran como refuerzo. Ya lo dijeron ustedes. Son muy listos. Ayer hubo mucha molestia contra la directiva por el tema de los refuerzos, por el tema de los abonos. Y bueno, es darle un poco a la afición de lo que está pidiendo con la contratación de este jugador que ahora tiene la misión de hacer funcionar todavía mejor al ataque americanista, hacerse presente con asistencias, con goles y hacer también una competencia interna muy interesante con gente como Álvaro Fidalgo. Y César, ¿esta competencia interna entonces, por lo que sabes, sería con los interiores, con los volantes de funciones mixtas de la América? Sí, Diego vendría a competir en esa posición que es jugar atrás de los centros delanteros. Hay que decir una cosa. Algo de lo que más sedujo a Santiago Solari y a la directiva de la América es que Diego Valdés es un tipo que desde su posición de enganche tiene bastante gol. Estamos hablando de que es un jugador que ha marcado más de 30 anotaciones en el fútbol mexicano y eso habla que es un tipo que siempre está presente en el área, que llega por sorpresa, que sabe incorporarse a la hora de rematar a la portería y eso también le abrió mucho la puerta para que llegara a reforzar al ataque americanista. Desde mi punto de vista me parece un gran refuerzo porque aparte es un tipo ya maduro que tiene experiencia en selección chilena y que también vendrá a enriquecer el ataque de las águilas. Incluso me han dicho que no nos sorprenda si es que Santiago Solari cambia de su clásico 4-3-3 a un 4-4-2 para darle cabida a Valdés junto con Fidalgo, pero que sea el chileno el que llegue a reforzar al centro delantero cuando estén en posición ofensiva. Todo eso ya lo sabremos a partir del 26 de diciembre, que es cuando la América regresa de vacaciones. ¿Qué es lo que decía Dionisio Jaret de que podía jugar detrás del 9 como un solo enganche? Sí, y le pregunto en el saludo a César Caballero, esperamos que para el 28-29 de diciembre no haya algún tipo de información como fue en su momento la llegada de Vizcarrondo, ¿te acuerdas? ¿Qué tan cierto es el tema de que América está interesado en Israel Reyes, por ejemplo? Bueno, te puedo decir que el nombre del zaguero del Puebla sí es uno de los que está en cartera del cuadro de la América. Les gusta mucho por la presencia física que tiene, porque es joven y porque es mexicano también. Entonces estamos hablando de que es una opción más que interesante, pero en este momento el América, si hacemos cuentas, tiene a Emanuel Aguilera, a Sebastián Cáceres, a Bruno Valdés, tiene también a Jordan Silva, son cuatro centrales para dos posiciones, cuando aparte solo disputas un torneo en este semestre. Entonces, si no sale algún jugador de esa zona, o si no sale algún extranjero en esa zona, no va a poder llegar Israel Reyes. Entonces, América en estos momentos está trabajando a contrarreloj, porque aparte le prometieron a Solari tenerle ya la plantilla lista cuando regresara de vacaciones. Vamos a ver si es que le pueden cumplir ese deseo al estratega argentino. El tema de Reyes es más que real, pero hay que ver dónde lo vas a meter, porque en este momento estás llenísimo de jugadores en esa posición. Por último, César, ¿cómo va la novela con Córdoba? La novela con Córdoba está viviendo capítulos muy interesantes del tema de poderlo cambiar a otro equipo. Eso ya se cayó, eso ya no es una posibilidad. El cuadro de Guadalajara en este momento todavía tiene una ligera esperanza de poder hacerse de los servicios del canterano americanista. Sin embargo, tendrán que pagar la ficha y es una ficha alta, alrededor de los 10, 12 millones de dólares. Entonces, luce complicado que pueda darse esta situación. Ahí están también los Tigres levantando la mano. Me parece que ahí habría más posibilidad por el poder económico que tiene el cuadro de Tigres. Vamos a ver cómo se dan las cosas en los próximos días, pero América se mantiene en la posición de que Córdoba emigre, que encuentre otro equipo donde pueda seguir luciendo, porque en las Águilas y principalmente Santiago Solari ya no lo toman en cuenta. ¿Compraste tu abono, César, o eres de los que han mostrado su inconformidad? Está becado. No, no, Dionisio. Yo, mi abono es la acreditación, con ese paso todos los partidos. Como dice Rafa, estás becado, César. ¿Por qué la agresión? Por ahora sí, por ahora sí, ahí está. No le hagas caso, César, así es Dionisio, no le hagas caso. César, muchísimas gracias a nuestro compañero César Caballero. A ver, Rafa. Ah, ya lo conozco. Diego Valdés, a la América que le da él. Ya lleva, bueno, llevan ya un rato en América. Es una situación de que Peláez fue el que primero buscó implementarla, de llevar los refuerzos que ya estén adaptados en el fútbol mexicano, con antecedentes en los equipos. Y ha sido la tendencia de la América. Y, naturalmente, que este Valdés es garantía. Buen jugador en Morelia, mejor jugador en Santos, por la exigencia del técnico. Claro, porque Almada lo hizo realmente comprometerse más. Hay que recordar que cuando él llega a Santos, le cuesta hacerse la titularidad, porque no tenía la intensidad, la dinámica que exige Almada en sus equipos. Sí que lo consiguió. Que terminó beneficiando al jugador, que está en un proceso pleno de madurez. Yo creo que está en su mejor momento. Es un jugador que cumple con el sacrificio para colaborar con los compañeros en la recuperación. Pero es un generador, que es algo de lo que a la América le da suerte. Claro, y desde hace algún tiempo. Y agrégale que tiene gol. Y sabes que tú tienes dudas. Todavía se destapó en la parte final del torneo haciendo goles de cabeza. A eso voy. Eso es lo que más sorprende, que va bien por arriba pese a la estatura. No, yo no es que tenga dudas. No, pero tiene buena estatura. No, no es bajito. No, no, no. Pero yo por lo general uno piensa algo. Yo creo que debe medir un 80. Pero por lo general uno piensa quizás estaturas como la de Furch, como la de Caraglio. A eso me refiero. Pero este sabes que es un 9. Ya lo sé. No es el típico delantero que se levanta y que lo supera en un frentazo. 1'79. Pero aparece bien. Ahora, yo no es que tenga dudas. Te opones. No, no, no. No me opongo. Al contrario. La gran mayoría de jugadores procedentes de Santos al América han funcionado muy bien en América. No, no, por eso. Pero no es porque venga de Santos o no. Yo lo que te quiero establecer y decir que ojalá no le pese la camisa de la América porque hablábamos de los antecedentes. Morelia y el tema de Santos. ¿Por qué? Porque y Rafa lo sabe muy bien y a lo mejor se acuerda de mucho más jugadores. Han venido jugadores de otros equipos con ese mismo perfil y les ha costado en la América. En América decíamos el tema del fantasma, el tema del propio Chaco Jiménez. Yo no sé si colocar ahí al propio Chitiba, por ejemplo, en su momento, que creo que no trascendió tanto. Exactamente. Todos esos jugadores. Ojalá en el América realmente la rompa porque sí tiene condiciones. Es otro que funcionó de maravilla. Benítez.